Por medio de su programa Libres del Futuro, CRECO BRL busca incentivar el ahorro a los más pequeños de la casa. Como parte de las actividades que llevan a cabo, tuvieron un día de ahorro donde se incentivó a los pequeños sobre el tema. Carmen Hernández, vecina Concepción de Daniel Flores, llevó a su pequeño Javier Antonio de cuatro años a la actividad. Porque yo digo, bueno, ahora él tiene un ahorrito. Yo digo, al día que él entra a la escuela, o así, entonces ya uno, un aprieto difícil, ya por lo menos él tiene algo, me adelanto. ¿Considera usted que las personas deberían hacer lo mismo que usted? Yo pienso que sí. Los pequeños disfrutaron de una serie de actividades y de premios. Lo que motivamos es al cooperativismo, al ahorro, a que todos esos niños que sepan que tienen un futuro por delante, ¿verdad? Son los líderes de este país, en este cantón. Nos motivamos a venir. Hoy tenemos una actividad bastante bonita. Es una actividad que trata de juegos, tenemos pintacaritas, tenemos comida, tenemos globos, tenemos mucha diversión, juegos de tiro al chancho, así le llamamos, tenemos tiros con la bolita, para que puedan ganarse un montón de sorpresas. Tenemos una rifa bastante importante. Quienes forman parte actualmente de este grupo, están muy complacidos, pues saben que están pensando en el futuro. Para, más que todo, beneficiarnos nosotros, formándonos con buenos valores, que nos enseña la cooperativa, y ayudando a los demás a hacer estas actividades tan bonitas, digamos, es como, es también un modo de distracción, y es una distracción sana. ¿Por qué es importante ahorrar? Para poder alcanzar metas que queramos y también para irnos formando como personas para el futuro y saber manejar nuestro dinero en un futuro. Y es muy bonito porque, digamos, hacen muchas actividades y nos ayudan y uno puede, digamos, superarse más en la vida. ¿Y por qué es importante el ahorro? Porque es algo para superarnos y nos puede ayudar en el futuro. ¿De qué forma? Y como para la universidad o cosas así. Actualmente, Líderes del Futuro tiene 1.100 niños y jóvenes asociados y motivan más a unirse a este programa.